Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó el dictamen sobre las recomendaciones de los montos máximos de las remuneraciones de los ayuntamientos para el ejercicio fiscal de 2021. Por su parte, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar un punto de acuerdo dirigido al Congreso de la Unión, a fin de que realice reformas y adiciones legislativas donde se precise que no se debe utilizar la unidad de medida de actualización en el cálculo de pensiones y jubilaciones. Además, la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó la convocatoria para obtener la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla y los Premios Estatales 2020 que concede el Congreso del Estado de conformidad a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano. También, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables llevó a cabo un foro de consulta sobre la iniciativa que busca generar acciones a favor de las personas con trastorno de talla baja. Asimismo, en una emisión más del programa Diálogos Literarios en la Biblioteca del Congreso, se realizó la presentación del libro Dos Artistas en Pántalón Corto, Ibargo en Goitia y Felguérez, Scouts del autor Arturo Reyes Fragoso. Por último, la Comisión de Asuntos Municipales aprobó las metodologías para el análisis de dos propuestas legales. La primera busca establecer una votación diferenciada por la emisión de disposiciones administrativas en materia de ingresos municipales. Mientras que la segunda pretende exhortar a los ayuntamientos que realizan sesiones de manera presencial para que implementen mecanismos que les permita a quienes se encuentren en grupos de riesgo trabajar a través de videoconferencias. Sexagésima Cuarta Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.